En una nota anterior que vos me hiciste, ahora más o menos un mes, un poquito más, habíamos dicho de que el bingo solidario de bomberos iba a tener un pequeño aumento. Primero apuntamos a incrementar la cantidad de comercios, que gracias a Dios lo hemos hecho y hemos incrementado en aproximadamente 15 comercios. Y seguimos invitando a toda la gente que quiera ser vendedor o el comercio que por ahí no haya sido visitado y quiera hacerlo. Le recordemos que tienen un porcentaje de ganancia. Tienen una comisión de ganancia, exactamente. Sí, 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 eso lo pueden averiguar acá en la guardia o en la administración misma. Bien. El precio del nuevo precio, digamos, del cartón de bingo va a ser de 300 pesos para el sorteo del 8 de mayo. O sea, el sorteo del día 2, que se va a trasladar al día jueves por el miércoles primero, ese todavía va a ser un valor de 200 pesos. Bien. Y para el sorteo del 8 de mayo va a ser de 300 pesos. También, lógicamente, en la distribución se modifica el valor de los premios. O sea, vamos a tener una quintina de 30 mil pesos, el bingo de 80 mil pesos, el bingo consuelo de 15 mil y el estímulo del vendedor también en 15 mil pesos. Vamos a arrancar los cinco primeros sorteos con un pozo acumulado de 250 mil y va a acumular a partir del quinto sorteo 50 mil pesos. O sea, que vamos a... Ah, pero está bien considerable el aumento, ¿eh? Sí, sí, sí. Se buscó justamente tratar de seguir manteniendo el perfil de venta con un aumento considerable en lo que es premios, cosa que la gente siga colaborando con bomberos con el entusiasmo de un buen premio. Y como dijimos, en cierta oportunidad esto ayuda y mucho a la administración. No, ayuda muchísimo. Yo lo he dicho varias veces. Es el fusible financiero que tiene bomberos como para salir a hacer frente a lo cotidiano, ¿no? ¿Algo más para agregar, Carlitos? No, por el momento no. Le pedimos a la gente que sepa considerar que este aumento venimos acompañando. Tratamos de evitarlo lo más posible, pero bueno, la economía de nuestro país hace que el precio se tenía que mover. Tratamos de hacerlo de la forma más baja, pero bueno, va a estar en 300 pesos. Bueno, y también le recordamos a la gente que eso hay que tenerlo en cuenta, porque para ustedes es un movimiento de dinero que cuando sale el pozo, a la semana siguiente, se hace el sorteo también de dos premios interesantes entre todos los cupones no ganadores. Exacto, Marisa. Sí, eso nos estábamos olvidando. Cuando sale el pozo acumulado, se realiza el sorteo de los cupones no ganadores, que siempre vemos que hay kilos y kilos, no podemos decir la cantidad, pero hay kilos y kilos de cupones, ¿no es cierto?, que buscan ese premio consuelo, digamos, que no deja de ser interesante y tentador para la gente que nos acompaña.